El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, aseguró este jueves que en cualquier momento estarán iniciando la construcción de la carretera ecoturística Naranjo Dulce-Río San Juan. A la carretera San Francisco de Macoré-Río San Juan, creo que hay una de las mejores noticias para eso. Y es que en estos momentos se están terminando unos estudios de suelo que hace aproximadamente dos meses que se comenzaron a hacer en la zona para asegurarse a través de esos estudios de no cometer ningún error en la construcción de esa carretera. Porque sabemos la importancia que tiene para San Francisco de Macoré y todas las zonas aledañas. Y ese estudio de suelo está a cargo de un hombre con mucho prestigio en la materia aquí en la República Dominicana que es el ingeniero Osirio de León. Osirio de León es la persona que está encargada y está terminando. Eso es estudio en cualquier momento, entrega y cuando lo entregue ya ahí estará la iniciativa para comenzar esa carretera. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco. Juan… ¡Gracias!